Hola, te habla Claudio Nicolas Ledoux, soy un arquitecto, ingeniero y paisajista. Te hablaré un poco sobre mi bibliografía y también todo lo que he logrado con mi arquitectura. Nací el 21 de marzo de 1776 en Dormans, una pequeña aldea de Marne en la región de Champagne en Francia. Soy hijo de Claudio Ledoux, quien fue un comerciante. Obtuve una beca de 3 años en París en Yacinita Collage de Beaum Highs en 1749. Y por cierto, participé en un curso gratuito de arquitectura de Jacques Franklin Blount en donde obtuve un mérito importante. Visité a Inglaterra y fui influenciado por la tradición paladina. Al terminar mis enseñanzas académicas, aprendí junto a Lois Franco, que fue una mano derecha importante para mí. Mis diseños los traté de convertir como un símbolo regenerativo. Me fascinaba y me fascinaba siempre tener ese símbolo en mis edificaciones o en las obras que realizaba. Me encantó utilizar elementos clásicos, es una misión mía. Realicé mi primera obra llamada Café Militar, que resaltó, podría decir, como el nombre de la arquitectura de moda. Decían que yo al descubrir la abstracción me convertí en un héroe de la modernidad, pero simplemente he sido un precursor de Lecubucer. Tengo un libro llamado La arquitectura vista de la relación del arte, de las costumbres y de la legislación, que la escribí en el año 1804. Ahora hablaré un poco acerca de mis obras en mi juventud. En el museo de Carnavalet tienen guardado una obra aclamante que realicé, sobre los muros, en donde adocé unas pilastras formándose por haces de lanzas, coronadas por cascos de guisa de capiteles, entre las pilastras e alterna espejos, entre otras cosas. Ahora les hablaré un poco sobre mi madurez y cómo transcurrieron esos años de arquitectura. La Salinas Real de Arsaint Seans, para mí un proyecto muy importante y para muchos una obra maestra. Esta contaba con proporciones masivas, era una gruta ordenada de columnas por el motivo arqueotípico del neoclasismo. Lo que puedo sacar más de esta edificación es la articulación que trasté de espasmar y siento que lo logré, porque entre las fuerzas elementales de la naturaleza y la organización que coloqué, otra cosa que tengo que destacar es cómo se relaciona los ambientes con la conducción de la entrada, que nos conduce a un amplio espacio semicircular rodeado de edificios, cómo se ve la perfección, la armonía de la ciudad ideal, el lugar de que concuerda cada trabajo común, traté de plasmar lo contemporáneo con la organización y, por supuesto, con la organización anteriormente, lo que es la relación de la naturaleza. El teatro de Bersarcon, gracias a mi estancia con Franco, el condado, me impulsé y fue una razón por la que construí el teatro de Bersarcon. Las áreas facturales de públicos en Francia antes eran poco numerosas, no tenían esa comunión por tener sentados a los nobles y al pueblo no. Entonces también eso, el patio contó con butacas destinadas a los abonados, los oficiales se instalaron en el primer balcón, la nobleza ocupaba los primeros palcos y los burquesias en los segundos, mientras el pueblo tenía plazas con asiento y así poder tener esa comunión que antes no se tenía. También mencionan que yo logré también tener una jerarquía entre clases, en donde no se mezclaba ninguna y siempre había ese orden y también esa armonía. El Utopista es una de las arquitecturas muy innovadoras que he hecho y la mencioné en mi libro que mencioné en el principio. La innovación que apliqué en esta edificación destacó mucho, porque apliqué el organismo en la arquitectura destinada a la sociedad y esta arquitectura se tenía que acoplar a la ciudad y que se encargaría de obtener la simbología y el significado. Estoy consciente que he sido un soñador sin remedio, siempre soñé a la grandeza y aspirar a la arquitectura. Mi introducción a la geometría me ayudó a buscar nuevas soluciones espaciales y así lograr lo que fue esta edificación. Muchos me consideraron un precursor del siglo XX y me tomaron como un adelantado hacia el futuro. Y muchos pensaron que trataba de ridiculizar a los pensamientos y ideas utópicos cuando esto era innecesario. Solamente y muchas gracias.